Es un milagro lo que sucedió, ¿no? Porque la bala iba directo a la espalda de la nena. Perforó la cartuchera, la botella de agua y la carpeta, y cuando llegó a la espalda, desapareció la bala. Yo digo, si esto no es un milagro... Padre, fue un verdadero milagro, porque fueron dos disparos directamente a la espalda de la nena, Iván. Y directo a la espalda, y cuando llega a ese lugar, desaparece la bala. Y ayer justo se celebraba en los cenarios de la muerte de uno de los pastorcitos de Fátima, Francisco, que es santo, protector de los niños. Y entonces en todo el mundo se hacía una oración a la Virgen de Fátima, pidiendo por la paz, la seguridad y todos estos temas que a todos nos preocupan. Y yo también el día anterior había convocado una oración, ayer le hicimos a las cinco y media, donde agradecimos realmente a la Virgen este milagro, ¿no? Porque realmente lo que tenemos fe, creemos que fue un milagro. Dios la protegió, bueno, Dios sabrá por qué. Gracias. Gracias. Gracias.